Las noticias, las entrevistas en nuestro canal 8 con Ninoska Villegas. ¿Quién es Ninoska? Ella es candidata a alcaldesa por la comuna de Hualpén y es su letra F y su número es el 50. Saludar a Ninoska, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, Mario. Cuéntanos un poquito. Perfecto. Háblenos de esta campaña que está realizando para optar al sillón edilicio de Hualpén. ¿Cómo le ha ido Ninoska? Muy bien, he tenido muy buena recepción. Bueno, mi nombre es Ninoska Villegas y voy por la lista F. Paso ahí, lo repaso. Bueno, mucha buena onda de parte de la gente. Ayer estuvimos en el Parque Criollo, el 18 Chico que se realizó en Cuatro Canchas. Hoy estuvimos conversando con los vecinos, escuchando, presentando mis propuestas. Hoy también estuve en terreno, haciendo casa a casa, que eso es muy importante, el poder tener contacto con las personas. No solamente que a uno lo conozcan en el papel o en las palomas, ¿verdad? Sino que el poder entablar una conversación, aunque sea cortito, con los vecinos y que nos puedan conocer. Ninoska, cuéntanos un poco. ¿Es primera vez que participa de una candidatura? Es primera vez. ¿Cómo ha sido la experiencia, entendiendo ya que Hualpén tiene su historia en este sentido? Sí, bueno, yo conozco mucho Hualpén porque nací, crecí en Hualpén, estudié en Hualpén en el Colegio Simón Bolívar. Le mando un afectuoso cariñoso a todos mis vecinos, amigos, familia de Hualpén. Yo le tengo mucho cariño a mi comuna y, bueno, ahí estamos tratando de impulsar más mi candidatura porque, si bien muchos me conocen porque soy vecina, porque trabajé en el Colegio Villacero también, soy asistente de la educación y hay sectores que uno no puede abarcar porque Hualpén también es grande. Por eso, el despliegue en terreno personalmente. ¿Y cuáles son sus ejes de campaña? ¿Cuáles son sus intereses para aplicar desde la alcaldía hacia la comunidad, diría usted, en este caso, Ninoska? Bueno, lo principal que hemos recibido en las encuestas que hemos realizado en los casa a casa son lo que se repite a nivel nacional, que es la seguridad. Así que queremos implementar desde el municipio Pórticos que puedan leer las patentes de los automóviles a la entrada y salida de la comuna. Pero también tiene que ser un trabajo unido con los otros municipios. Por ejemplo, Concepción, ya con Héctor Muñoz hemos conversado, el futuro alcalde de Concepción, le mando un saludo. Hemos conversado este tema para poder trabajar en conjunto y hacer los seguimientos a los automóviles que muchas veces, según las estadísticas, lo que más es recurrente son los robos de vehículos. Y es por eso que quiero implementar desde el municipio esta idea y trabajarla junto con Héctor Muñoz. ¿Qué mirada tiene acerca del turismo? ¿Es Huelpen una ciudad turística? Huelpen es una ciudad muy turística. Tenemos la desembocadura, tenemos la Caleta Chome, Caleta Perone, Caleta Lenga, sus comidas, pescadores artesanales. Tuve el agrado de poder estar conversando también con mis vecinos de Caleta Chome y Lenga. Y ellos me decían que igual se sentían un poco complicados porque el tema de los recursos marinos se están agotando. Entonces necesitamos impulsar el turismo, un turismo seguro también. ¿Cómo lo podríamos hacer? Ya vemos que se han hecho paseos en lanchas, pero ellos necesitan ganar proyectos, más espacio también. Porque esto lo construyen ellos artesanalmente, su propio muelle, por ejemplo. Entonces necesitamos también que desde el municipio haya un apoyo hacia ellos. Inozca, ¿qué diría en el tema de la salud para Huelpen? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué se puede mejorar de lo que hay, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de los secos. Todos en Huelpen, la floresta, que digamos que es la central, no tiene su secos en Lenga, en Chome, entonces falta. Y muchas veces, claro, los vecinos se ayudan entre ellos y van a la floresta desde Lenga, desde Chome a atenderse, pero les quedan muy retirados. Entonces en caso de emergencia, ¿qué pasa ahí? Y eso es lo que queremos impulsar, que se puedan crearse cof en estos lugares, que están más apartados del centro de Huelpen. Inozca, ¿le tocaría también emprender, o no sé, de alguna manera, revisar el tema referido a un nuevo edificio municipal, que es lo que se venía hablando hace bastante tiempo? Sí, de hecho, por lo que tengo entendido, la actual municipalidad está en eso. Así que la misma idea, sigo en la misma línea, es una muy buena idea porque lo necesitamos. No podemos estar con el municipio en un colegio, que lamentablemente igual se cerró por falta de matrícula, que ese es otro punto que también tenemos que... Y ese buen punto, el tema de la educación, ¿cómo lo abordaría usted desde el municipio, desde la alcaldía Inozca? Sí, mira, ya nos quedan pocos años para que el municipio esté a cargo de la educación. Así que igual tenemos que crear nuevos proyectos, nuevas cosas para poder captar más alumnos en los colegios, porque ya Pedro del Río, por lo que sabemos, por lo que se conoce, está bajando mucho la matrícula. Así que eso es algo a tratar también. Y Inozca nos hace un perfil suyo porque la gente quiere conocer a sus autoridades, algo más allá de la campaña, de su candidatura. ¿Quién es usted? Me decía que nació en Hualpen, ya sabemos algunas cosas. Sí, nací en Hualpen, crecí en Hualpen. Bueno, soy asistente de la educación, soy cristiana. Esa también es mi línea, el poder estar también trabajando en conjunto con las iglesias cristianas, porque muchas veces se discrimina a nosotros por ser cristianos. Somos muy discriminados y es muy ingrato, porque el trabajo que hace la iglesia, los pastores cristianos, evangélicos, es una labor muy grande en sociedad. Y por eso nosotros tomamos la decisión de este desafío, de crear el Partido Social Cristiano. Social por el trabajo que se hace en la sociedad y cristiano porque todos compartimos los valores cristianos. Diría que es un partido que va en crecimiento. Va en crecimiento. De hecho, en tiempo récord nos conformamos a nivel nacional. Y yo fui parte de eso porque estuve viajando a las distintas regiones a reunir las firmas para conformarnos como partido. También soy parte del Departamento Social. Soy la relacionadora pública del Departamento Social del Partido Social Cristiano. Así que estoy muy involucrada con eso. Y bueno, apoyar también desde la municipalidad. Es un compromiso mío de poder apoyar a todo el trabajo que hacen los pastores de la iglesia en lo que es rehabilitación de personas con drogadicción, que han estado privadas de su libertad. Es un trabajo que yo reconozco y que honro a los pastores por eso. Porque según la estadística, el 15% de las personas que son rehabilitadas por el trabajo que hace la iglesia no vuelven a reincidir. Y algo que no se logra ni con los políticos, algo que no se logra con los centros. Así que yo felicito a la obra que hace el pueblo cristiano y los pastores principalmente. Mire, ahí está su cámara para que le hable a las y los walperinos en este tremendo desafío personal que es asumir una candidatura a la alcaldía, que es un tema mayor, ¿no es cierto?, para una comuna que necesita respuestas frente a tantas carencias también, desarrollo y todas esas cosas que se pueden mirar con una óptica muy transversal desde el sillón municipal de Ninosca. Bueno, gracias por este espacio, poder presentarme, que me puedan conocer más. Mi nombre es Ninosca Villegas, candidata a alcaldesa por Hualpen, Lista F. Ustedes me han visto en el Casa Casa, ¿cierto?, en las ferias también hemos andado. Y la idea es que podamos seguir haciendo las cosas mejor y que Hualpen siga creciendo. Porque también yo no desmerezco el trabajo que ha hecho la municipalidad, pero desde ahí seguir trabajando para tener un Hualpen más próspero y seguro. Ha sido muy gentil y queda invitada para la próxima semana. Muchas gracias. A la cierre de campaña. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Bien, pues Ninosca Villegas, que es candidata a alcaldesa por la comuna de Hualpen, en las noticias de la Centra de Vista, volvemos en un momento. Muchas gracias. Gracias.